Hola que tal amigos, bienvenidos a este pequeño tutorial en video sobre como grabar en el sitio speaker.com esperamos que esta breve explicación les sea de mucha ayuda para los que quieran utilizar esta herramienta que les permite crear pequeños audios en cápsula o incluso generar un programa un poco más grande como si fuera un programa de radio Zorodofo Calderón Vivar y veamos como trabajar en speaker.com speaker.com apareció hace aproximadamente 3 años y es un lugar que a mi me parece muy intuitivo para poder manejar la grabación de audio tienen que crear una cuenta en el obviamente, la pueden crear con su cuenta de facebook la pueden crear también con su correo electrónico y una vez que están dentro se van a dar cuenta que brinda la oportunidad de manejar un sinfín de herramientas bueno, cuando menos dos herramientas, la de creación de un programa de radio con una librería de música y con un simulador del máster de audio de una estación digital de radio que les va a dar a ustedes una experiencia maravillosa entonces vamos a ver como una vez que crean su cuenta van a operar las herramientas de speaker.com se van a la parte de arriba donde dice crea le dan clic y les va a dar dos opciones la primera es transmitir con la consola de grabación de speaker o cargar un archivo de audio desde su ordenador esta opción de cargar que no utilizaremos en esta ocasión, no vamos a dar una demostración de ella les permite incluso a ustedes bajar una aplicación de internet a su smartphone, a su teléfono inteligente si tienen ustedes el sistema android y con esa aplicación ustedes pueden subir archivos directamente hasta speaker.com a su cuenta y pueden hacer grabaciones, entrevistas en la calle, en la escuela, donde ustedes quieran y darle la opción de cargar inmediatamente lo grabado para así poder utilizar esta herramienta como una especie de posibilidad de reportear el audio en cualquier lugar donde ustedes estén a través de su teléfono inteligente en este momento no vamos a trabajar esa opción pero si ustedes la quieren ensayar la pueden hacer únicamente tienen que bajar su aplicación de speaker en las aplicaciones que hay en Apple aplicaciones de celular y una vez que la cargan claro, previamente deben tener la cuenta de speaker ya pueden grabar con su celular y subir los archivos al sitio de speaker la herramienta que hoy vamos a utilizar es la herramienta transmite en esta es donde va a aparecer la consola de una estación de radio digital que va a tener dos decks una mezcla posible de dos fuentes de música y además aparejado al uso de la voz con lo cual ustedes van a poder producir el audio con toda la posibilidad de que parezca una producción casi profesional vamos a ver, vamos a darle clic en transmite para ver cómo se genera esa consola digital previamente tienen que ponerle obviamente el nombre le vamos a poner emisión digital de curso ustedes pueden ponerle según el contenido que vayan a tener le pueden poner tags es decir etiquetas para que pueda ser encontrada su grabación a través de internet en este caso voy a poner mi nombre las etiquetas que ustedes quieran y después una descripción del programa este es un programa de ensayo para un curso virtual de la universidad de veracruzana la categoría bueno, va a ser hablar contenido explícito bueno, no va a haber contenido explícito el download o sea que si quieren ustedes que su archivo sea descargado porque cualquier persona que visite su sitio de radio pues lo ponen ustedes aplicado bien ya aquí está todo hecho en cuanto a información le dan a ustedes sigue y va a aparecer esto que me parece para mí una maravillosa experiencia una consola digital una consola digital de audio tienen que esperar un poquito para que cargue y una vez que ya está pues la pantalla completa de la entrada al estudio de grabación les va a decir que se autorice el uso de su micrófono lo activen lo activen ustedes y esto es lo que les va a aparecer esta es la consola de audio como pueden ver en esta parte de acá está el canal del micrófono ya incluso pueden ustedes ver que está funcionando su micrófono porque el indicador de intensidad está aquí moviéndose y aquí está el volumen para subir más la intensidad o bajar la intensidad hasta ya no escucharse vean ustedes aquí como desaparece la intensidad hay que dejarlo siempre un poquitito arriba de la marca de cero y aquí está la tecla para que en un momento dado si ustedes quieren bloquear su micrófono porque desean que se escuche la música únicamente pues bloquean su micrófono le ponen off y exclusivamente la música va a ser escuchada sin ninguna mezcla del micrófono en la grabación le voy a poner on aquí vamos a ver las otras partes de la consola las otras partes de la consola son estas dos columnas que están como deck 1 y deck 2 que son exactamente tienen la función de una mezcladora de audio el deck 1 es donde va a tener descargada una pieza determinada y el deck 2 otra pieza determinada la cual pueden combinar ambos decks tienen también su su control de sonido aquí está el del deck 1 aquí está el del deck 2 ahorita lo tenemos en silencio esto también se puede poner en silencio para que se escuche exclusivamente en una de las fuentes bien en la parte de aquí arriba está el botón que indica cuando inicia la grabación antes que nada también deben seleccionar en esta parte que está aquí en la esquina superior izquierda deben seleccionar si quieren ustedes transmitir en vivo aquí está seleccionado en vivo o quieren hacer una grabación que se conserve como archivo en el sitio es decir si ustedes escogen la primera en ese instante toda la gente que está enterada de su estación de su sitio de emisión de Spreaker va a escuchar la emisión en vivo desde donde estén en internet incluso si están conectados a la red social si enlazan Facebook por ejemplo Spreaker en ese momento va a aparecer una señal en Facebook cuando vienen ustedes a hablar cuando le den ustedes clic al botón de emisor rojo y esté habilitado este botoncito verde entonces va a empezar va a dar un aviso en ese momento está en vivo Rodolfo Calderón y va a transmitiendo desde Spreaker pero vamos a escoger la opción de aquí abajo es decir record en new track quiere decir grabar un archivo que se va a conservar en Spreaker pero sin posibilidad de que sea emisión en vivo o sea que lo vamos a conservar como archivo y ya posteriormente decidimos que pase como un archivo grabado si lo queremos emitir en público vamos a escoger esto porque es importante no hacerlo en vivo eso recuérdenlo siempre porque vamos en un momentado a estar ensayando la forma de producir aquí en este sitio bueno y ahora se preguntarán y de donde voy a subir la música como voy a dar esa opción de música para combinarla con mi voz este sitio tiene una librería de música y aparte la opción de subir música propia vamos a intentarlo ahorita nada más con la librería propia del sitio que está en esta parte de acá en el margen derecho donde dice playlists y ahí vamos a buscar la librería que tiene le da uno clic a add y se ve aparece aquí y me da también los controles del tipo de música que hay vamos a escoger nada más dos piezas porque para no hacer tan larga esta explicación en tutorial vamos a escoger las piezas que van a aparecer aquí escogemos esta primera se puede hacer como suena a ver si se puede escuchar no está tanto el sonido bueno lo agregamos al margen derecho la estamos escogiendo en este instante está tardando en un momento determinado puede tardar por el hecho de que el ancho de banda no esté funcionando recuerden que es un sitio que estamos trabajando en vivo y eso produzca que a lo mejor no haya la suficiente señal como para que escuchemos la música o la bajemos fácilmente vamos a escoger otra música ya subió esta vamos a escoger esta que está aquí ustedes pueden ensayar al lado de estar practicando cuál es la música que mejor le conviene a su sitio yo estoy agregando aquí exclusivamente dos para que en un momento determinado sea una muestra sencilla de cómo utilizarla lo paso hacia el lado derecho esta que acabo de escoger espero que suba y ya tengo aquí dos piezas uno puede agregar muchas piezas el indicador de las piezas escogidas va poniendo al lado derecho también cuánto duran las piezas y ahora nos vamos a pasar una vez que estén estas dos piezas ya están las dos piezas nuevamente a la consola vamos a la consola cerramos aquí la librería de audio estamos en la consola y lo único que vamos a hacer es agarrar la primera pieza y va a ser un juego de colocar una pieza de lado a lado y estar pendiente siempre eso sí es necesario si pone uno varias piezas de estar cambiando constantemente las piezas para que no sea que nos quedemos sin música en un momento determinado de hecho la mezcla de sonido permite que haya esa música continua o sea baja una música y empieza la otra ahorita vamos a ver los controles aquí tenemos un lugar de prueba vamos a ver si podemos escuchar está un poquito lento el espacio que estoy escuchando porque como estoy utilizando una grabadora un sitio de grabación encima de este sitio pues está ocupando muchos recursos a lo mejor no se puede escuchar pero básicamente lo que ustedes van a hacer lo que ustedes van a hacer es una vez que ya están seleccionadas dos músicas darle recorder y empieza a ser grabado entonces de este lado voy a empezar a grabar aparece aquí arriba la opción de que ya está en el aire aunque estamos grabando más por un archivo y lo que vamos a hacer es ya estamos hablando ver si podemos poner la primera pieza no me está dando la opción de escuchar la primera pieza pero bueno les voy a hacer después una demostración o mejor dicho voy a hacer la grabación sin tener la grabación de screencast encima porque es lo que estaba impidiendo que se grabe en los dos sitios pero creo que van comprendiendo de este lado estoy ya con la voz y en el momento que yo quiera le doy a esta parte play y ya puede empezar a sonar la música de este lado y cuando quiera yo cambiar empiezo con la otra y le empiezo a bajar esta y se queda la otra pieza ya funcionando para ser escuchada también puedo darle off al micrófono para que se quede exclusivamente la música que se está escuchando bueno esa es la forma como se trabaja en el sitio de speaker.com controlar el micrófono al lado izquierdo tener una música disponible en el primer deck y luego mezclar con el otro deck únicamente bajando la música acá de este lado ponerle pausa y ponerle play a la otra música que también puede empezar subiendo y se va mezclando las dos y ya una vez que acaba el programa que está ya hecha la grabación y los comentarios con música de fondo o con piezas musicales entonces se le da fin o se despide el programa de tal forma que parezca un programa de radio espero que haya sido una explicación veremos si más adelante en el siguiente tutorial escuchen ustedes cómo queda esta grabación ya sin la grabación del screencast que está interfiriendo con speaker y y y y y y y y y Gracias.